¡Hola! Soy Nacho Vigalondo y te invito a disfrutar del apocalipsis rodeado de leopardos, ump-alumpas, extraterrestres, dinosaurios y gángsters. Todo además con la mejor compañía y sin salir de mi búnker subterráneo. Nachito, querido. Muy bien de verte, señor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Bien de verte. Hola, Nacho. Hola. Es la oferta más alucinante que has escuchado en tu vida. Vigalondo Midnight Madness. Los viernes a las 10 en TCM.